Hola, Rodrigo. Me llamo Giselle y estoy estudiando segundo bachillerato de ciencias. Soy de Bolivia y, al igual que tú, he podido conocer esa tradición latinoamericana que existe por el cuento. Contamos con grandes autores como Borges y Cortázar. Me gustaría saber qué tienen de especial los cuentos y por qué hay tan buenos escritores. Bueno, en Bolivia también está Edmundo Pasoldán y Liliana Colanzi también, que son amigos míos. Escriben cuentos también. El tema del cuento, me parece a mí, hay un escritor norteamericano que se llama John Tiber, que es uno de mis favoritos, que dice que la novela es el género del hombre sedentario y el cuento es el género del hombre nómade todavía, el que se mueve, el que no está asentado. Y él también dice que la importancia del cuento es... Dice que cuando vas al dentista y te van a sacar una muela y sabes que te va a doler mucho, tienes tiempo para leerte en la sala de espera un cuento completo. Y que eso, de algún modo, antes de pasar a la sala de torturas, significa un consuelo. También dicen que en tu lecho de muerte, en el momento en que te vas a morir, tienes tiempo para un microrrelato, no tienes tiempo para una novela completa. El cuento me parece que es como cuestión terapéutica, tal vez sea más efectivo que la novela, que tenga una acción más inmediata en la típica historia de la gente alrededor de una fogata contándose un cuento, o cuando eres niño con tus amigos que te cuentas cuentos de fantasmas para asustarte, ¿no? Además de todas las virtudes que puede tener el cuento y todo el perfume ancestral y original a la hora de contar historias, que ya están en la odisea y en las mil y una noches, que son estructuras novelescas, pero fragmentarias y que se pueden narrar en parte, el cuento tenía esta función práctica que ya no la tiene, ¿no? Con el cuento y la novela se da una cosa muy interesante viniendo de Argentina y de Buenos Aires, donde a diferencia de los otros países de Latinoamérica y de España también, el cuento es el género rey, ¿no? El escritor totémico argentino por excelencia, Jorge Luis Borges, que siempre escribió cuentos y poesía, nunca escribió una novela y además hablaba muy mal de la novela como género, decía que era completamente imperfecto e innecesario. Otra cosa interesante que tiene la literatura argentina o de Buenos Aires y de Uruguay también, la literatura rioplatense, es que probablemente todos sus grandes escritores, o sea, todos los próceres de la literatura, todos frecuentaron el género fantástico o el cuento extraño, ¿no? Cosa que no es muy normal, ¿no? O sea, quiero decir, no hay una idea de ah, este es un cuento de terror o de ciencia ficción o fantástico, no, es literatura rioplatense, ¿no? En España se prestigia o se apoya mucho más la literatura realista, lo cual es muy raro porque aquí tienen como el libro totémico, canónico, al libro más vanguardista y fantástico de toda la historia, que es Don Quijote de la Mancha, una novela, además totalmente también con segundas partes, donde aparece el autor, donde un personaje se vuelve loco leyendo, o sea, ya hay una reflexión y una meta-teoría sobre los efectos de la literatura misma, etcétera, etcétera. El cuento también, cuando lo pones desde un punto de vista histórico dentro de la literatura más o menos moderna, el gran boom cuentístico norteamericano, por ejemplo, tiene lugar a partir de un hecho que no tiene nada que ver con la literatura, que es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se consolida la idea imperial de Estados Unidos. Surgen una cantidad de productos nuevos, entonces esos productos se publicitaban en revistas, entonces se multiplica la cantidad de revistas que hay, entonces necesitan cuentos para llenar las páginas entre publicidad y publicidad. Y eso hace que una cantidad de grandes novelistas norteamericanos también sean grandes cuentistas. Y además era una manera de vivir bastante bien. Si uno era un cuentista de éxito en un momento, en los años 20, por ejemplo, cuando un escritor llamado Francis Scott Fitzgerald, que escribió El Gran Gatsby, se hizo muy famoso escribiendo cuentos sobre su generación y los jóvenes en la época del jazz y todo eso, y piensa que en 1920 a este hombre le pagaban por un relato como de ocasión para una revista entre 5.000 y 10.000 dólares de entonces, que son como 40.000 dólares de ahora por un relato. Eso nunca más va a volver a ocurrir. Se acabó. Con esto quiero decir que en un terreno ideal de las cosas y en un determinado momento un escritor vivía de sus cuentos y con eso financiaba su novela. Con el tema del cuento y la novela, yo no hago muchos distinguos ya. No me preocupa decir que estoy haciendo un cuento o una novela. De un tiempo a esta parte hago más novelas que cuentos. Empecé escribiendo cuentos. Ahora siempre estoy como postergando el volver a escribir cuentos porque me parece, no sé si decir esto, tengo el temor de haber perdido un poco el don. O sea, cuando yo empecé a escribir pensé que mis dos primeros libros eran libros de cuentos y jamás pensé que iba a poder escribir una novela y ahora es al revés. Tengo que volver al cuento y a ver qué aprendí por el camino. Me interesaría poder averiguarlo. La noire a la nueva novela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!